Llegas con la madrugada Vienes y vas, algo pasa Tienes que aceptar que me extrañas Vienes a mí, cansada, pidiéndome que te haga con mis manos tocar el cielo Te mueres por mis besos Desnudo entro por tu cuerpo De los pies llego hasta el cuello Olvida que tienes sueño Porque soy quien cumple tus sueños Con el sabor de mi tierra Solo aquí encuentras respiro De la vida que has tenido El resto es solo un espejismo Yo te miro ahí en mi cama Resignado a que te marxas Apenas entra una llamada Vienes y vas, algo pasa Tienes que aceptar que me extrañas Vienes a mí, cansada, pidiéndome que te haga con mis manos tocar el cielo Te mueres por mis besos Vienes a mí, cansada, pidiéndome que te haga con mis manos tocar el cielo Vienes a mí, cansada, pidiéndome que te haga con mis manos tocar el cielo Te mueres por mis manos Te mueres por mis besos No entro por tu cuerpo De los pies llego hasta el cuello Olvida que tienes sueño Porque soy quien cumple tus sueños Vienes a mí, cansada, pidiéndome que te haga con mis manos Tienes que aceptar que me extraña el cielo